Bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza en mi boca estará en el Señor se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrará engrandecerá el Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre busque al Señor y el me huyó y de todos mis temores me libró bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza en mi boca estará en el Señor se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrará engrandecerá el Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre busque al Señor y el que huyó y de todos mis temores me libró pueden sentarnos